Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo uno de los vídeos, bueno, de los que más os gustan como siempre, como es esto, esto es que os tuvelo traer con mi club entero y esta vez os traigo el mejor club que he tenido hasta ahora, creo yo, este año la verdad que es impresionante, todo lo que he podido probar, pues a base, como ya sabéis antes patrocinaba monedas, ahora no, y he ido ahorrando todo lo que lograba de ese patrocinio y demás, y de haber guardado monedas, no habría tantos sobres como veis he subido muy pocos pack openings en lo que va de FIFA, muy 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 pocos, la verdad que creo que soy el de la comunidad que menos ha subido, de los que menos de los que suben pack openings creo que el que menos, y es por esto, me gusta ahorrar monedas para hacerme luego equipos que me encantan y paso de gastarlas en sobres, a no ser de que salgan sobres pues de esos de 100.000 monedas o 50.000 que son los que os solía traer, así que nada el primer equipo como veis es el del Adrenaline, bueno esto ya sabéis que es el de la Liga Adrenaline, son los que nos tocan los sobres Adrenaline y meterlos aquí para la Liga y demás, pero bueno vamos allá con el primer equipo, muchos de estos equipos y no los he traído ya en Squad Builders, o sea si les vendrán, primer equipo que tengo es el de Messi por dos, un jugador que me ha parecido como Messi o incluso mejor, es impresionante el señor Dybala, Paulo Dybala, 59 partidos 65 goles en divisiones, que si fueran partidos únicos pues yo creo que llevaría el doble de goles que por partidos que este tío es Dios, es impresionante, lo comparan mucho con el Mayuca como un FIFA 13, yo diría que puede estar ahí incluso mejor, porque su zurda es impresionante entran todas, la potencia de tiro la definición parece que tiene 99 de ritmo, también parece que tiene 99 de regate, parece también que tiene 99 porque nadie le puede ir, o sea la agilidad cuando cambias de pie con él, es impresionante todo lo hace todo rapidísimo, por eso me parece como mucho a Messi, además es un poco más alto que Messi mide unos 77 tiene los war rates perfectos para un delantero 4 de filigranas, es impresionante el único malo de este hombre, pues la pierna mala no le pega muy bien con la derecha, pero claro, todos los dudados vayan a ir para adentro luego tenemos a Messi, por eso se llama Messi por dos aquí tenemos a Leo Messi, que es harto de dar asistencias en este equipo, la verdad que más que goles aunque haya metido 76 en 80 se ha dado muchas asistencias a Dybala luego tenemos aquí a Güero para conectar a Di María, un medio campo muy bueno con Di María que también defiende, aunque tenga 57 de defensa y es muy rápido, es un poco a los Ramírez, pero mucho, mucho mejor tenemos a Jaya Touré y a Pogba la verdad que un medio campo de los mejores, es un equipo que a la vez que él, podéis poner, bueno a Messi obviamente si tenéis esas monedas y luego podéis poner a Dybala normal porque el Toz es casi imposible encontrarlo por el mercado ponéis este equipo, o sea, impresionante con las versiones normales, ya digo, de Dybala y os sale un equipo para abusar en indivisiones en primera y demás os que abusáis o sea, ganáis de gorro con él o sea, ganáis con lo que sea, Güero de MGO luego por si acaso os cubren los dos países atrás y tenéis a algún Güero tengo el de 86, podéis poner el de 87, no sé este lo tenía por aquí por el club Di María, Jaya Touré y Pogba que son impresionantes, ya sabéis pues físico, defensa, tío lo tienen de todo o sea, los tres mediocampistas son muy completos y siempre van a estar ahí nunca os van a dejar vendidos y luego ya la defensa de las más chetadas ya sabéis, Klichy, Mangala, Kielini y Abate Abate también me está encantando y luego en portería Buffon puede ser que veáis que es el que más así pues menos os llama del equipo pero yo os digo que bueno, pongáis es este app de Buffon a mí me ha salvado muchísimo y es sin duda de los porteros más regulares del juego la verdad está al nivel incluso de Sirigu Handanovic y demás os digo que lo probéis porque merece totalmente la pena y si lo queréis cambiar creo que no se puede cambiar porque Kielini vendría la compenetración o sea, perdería la compenetración entonces pues tiene que ser Buffon o uno de la serie A que es italiano así que nada, poner a Buffon ya os digo que va a ir genial vamos con el siguiente equipo también os voy a enseñar luego el club tenemos un equipo de skills que me lo hice en directo como ya sabéis los directos ahora mismo pues ya sabéis que en Youtube pues ya no hago directos ni subo en directos en Youtube pero que los directos los estoy haciendo en Twitch tenéis mi Twitch en la descripción lo voy a dejar siempre en la descripción porque es imprescindible que me sigáis ahí porque ahí es donde hago los directos la verdad que son mucho más a gusto de hacer ahí y no tienes que andar de por si pones música con copyright por si alguien tal o sea, está más de relax yo creo que nos lo pasamos todos bien siempre tenemos más de 100 personas viéndonos y es impresionante o sea, el buen rollo el chat que hay por Twitch que yo creo que va mucho mejor y os puedo leer y interactuar más con vosotros yo creo que es mejor así que seguirme por Twitch así que venga vamos ya con este equipo de skills como veis tengo a Cristiano Ronaldo de delantero la verdad que no se nota para nada la conversación 34 partidos 32 goles hasta ahora también se ha salido Nani y Cuaresma muy buena parejita aquí Martins para dar con penetración y otros 2 de 5 el Filipe Granas como son Costa y Vitinho que hemos logrado aquí convertir con estos brasileños aunque aquí voy a poner ya David Luiz Totti porque también lo tengo por aquí pero el club creo que queda más vistoso David Luiz Totti Santana Fernández y Ismaili este Ismaili que lo puse por la compenetración porque pensaba que no iba a rendir ni nada la verdad que me está encantando no es lo más rápido del mundo pero sí que defiende impresionantemente bien tiene buen pase tiene buen tiro la verdad que un lateral muy completo porque me esperaba que iba a ser malísimo pero no da la compenetración perfecta con Costa es el que hace que tenga toda la compenetración porque todos los equipos que vais a ver tienen todos el tope de compenetración excepto en este equipo Ronaldo porque ya sabéis que está aquí pero la verdad que me ha ido impresionante o sea, me ha ido genial aquí Ronaldo y el portero el portero quería hablaros de Gómez también un portero muy muy barato y que me ha ido impresionante la verdad que es el mejor portero brasileño que hay en el juego el mejor así que está baratísimo que no pone unas 15.000 monedas he probado también al Gabriel Tots que tiene unas stats también impresionantes mucho mejores que las de este Gómez pero me ha hecho alguna que otra cantada que no me ha acabado gustando y este Gómez me ha ido mucho mucho más regular que el otro así que os recomiendo ese y además vale mucho más barato tenemos el equipo de la droga y no es el equipo de la droga de Aubameyang y Walcott tiene a Walcott también pero es un equipo que me he hecho con estas dos bestias con Fanny y Eve ya veis aquí 18 partidos o para con dos la verdad que he jugado pocos partidos con este equipo luego ya los jugadores pues había jugado más con ellos pero ya os digo impresionante este no sé si lo tendréis ya en Squad Builder pero ya os digo esto es impresionante supongo que no este no lo subiría todavía porque solo he jugado dos partidos así que es imposible que lo hayáis visto antes que esto pero ya os digo es impresionante es impresionante como funcionan Fanny o para los dos centrales que son de los más setados ya veis 186 Fanny 81 de ritmo 78 de defensa y 78 de físico para nada es plata este jugador para nada aunque sea plata para nada es plata porque rinde como un oro y mejor es de los mejores centrales que he probado este año es que es impresionante tenéis que probarlo para ver como va la verdad que es muy difícil encontrarlo en el mercado aquí como vais a ver lo voy a poner a comparar precio y nunca hay en el mercado yo tuve mucha suerte porque EA puso en ese momento jugadores al mercado de los que estaban extintos vi que lo anunciaron por Twitter y yo fui a por él tenemos a Opara que también otro más de lo mismo tampoco suele haber luego tenemos a Volasi y Tots nueve partidillos dos goles tres asistencias no me está convenciendo mucho el tiro la verdad que por ritmo por fuerza por pase regate es impresionante un 85 con 5 de filigranes con otra pierna mala va muy bien pero lo único que no me gusta de este Volasi es el tiro la verdad que he fallado muchas con él y no me acaba de convencer el tiro pero lo demás es impresionante DMD tenemos este Finlay que es un bronce pero mirad que estadísticas tiene para ser de bronce 88 de ritmo 69 de tiro 69 de pase todas pasan la estadística de bronce y la verdad que lo quería probar y me está encantando este Finlay la verdad que me está yendo muy pero que muy bien 11 golitos de resistencia la verdad que muy bien para lo que lo uso y demás porque casi nunca suele aparecer cuando aparece se nota y es muy muy bueno la verdad me está encantando y la verdad que mirad 40.000 monedas que creo que es el máximo a ver cuánto es el mínimo es 24.000 el mínimo en Xbox y mira ahora justo pues no había ido al mercado DMCO tenemos el único jugador que está un poco así por compenetración tenemos a Yoshi Altidore aunque la verdad que se me está gustando bastante cuando las pillas fuera del área cuando te están cubriendo ya a los dos bestias de Sturridge y Walcott pues entra por detrás Altidore y las puede liar de una manera impresionante podéis poner a otro como por ejemplo Kane Todd o demás en vez de Sturridge pero a mí es que me parecen dos de los delanteros más chetados del juego tanto este Walcott con 43 partidos 45 goles es una auténtica pasada Walcott y Sturridge con 13 partidos 14 goles que son dos dioses que se van a hartar a meter goles y si no si les cubren dais un paso atrás y que Altidore se encargue de los long shots por detrás porque tiene un tiro impresionante además es muy buen físico para ser plata me está gustando mucho Altidore aunque sí que es verdad que ese MC hoy no tiene pase el pase que tiene es muy malo no lo voy a negar pero para tirar desde fuera del área o desde dentro coger un balón por ahí rechazado o lo que sea es impresionante es un auténtico cañonero este hombre vamos con el siguiente equipo vamos allá con el equipo de Ibraitz que es un equipo con Ibraimovich y un montonazo de leyendas no sé si lo habré subido ya al canal el squad builder con él la verdad que me ha ido impresionantemente bien tenemos a Van Der Sar en portería un portero que tampoco hay en el mercado mirad le voy a dar con más expresión no hay en el mercado tenemos a Sol Campbell de central que no sé si habrá ahora sí hay unos hay unos cuantos bueno unos pocos no suele haber Campbell la verdad que ahora hay unos cuantos los habrá metido también unas estadísticas impresionantes me encanta también Van Der Sar os lo digo es un portero que siempre está en su sitio si os hacen un pasecito de los pocos porteros que me ha parado pasecitos rivales porque está siempre bien colocado y de esos porteros que ya os digo si os tiran al palo al primer palo que son los que siempre suelen entrar Van Der Sar con ese 92 de posicionamiento se nota y siempre cubre el primer palo nos van a colar un balón un gol por el primer palo con este portero es impresionante yo os digo Van Der Sar y como veis decía Campbell un central muy muy físico o sea un ritmo impresionante 78 1,88 como veis que tiene de hasta duro muy bien y 85 de defensa y 86 de físico es bestial lateral derecho tenemos a Gary Neville que creo que también está extinto ahora mismo no mira hay un par de Gary Neville está ahí además está más barato creo que el mínimo está mira 95.000 monedas la verdad que están tiradas las leyendas ahora y es impresionante Gary Neville no me ha gustado muchísimo pero sí que defiende tiene buen físico eso sí el ritmo pues le cuesta le cuesta pillar los extremos pero bueno tenía que estar aquí por la compenetración tenemos al central por izquierda ya os decía David Luistotti uno de que siempre tengo y ahora mirad lo que vale o sea 126.000 monedas yo lo pillé y mirad hay muy pocos en el mercado David Luistotti de lateral izquierdo para dar compenetración puse Dignet podéis poner a cualquiera podéis poner a Max a bueno no me acuerdo a Maxwell Maxwell Leaf de lateral izquierdo el Leaf que hay que está también que es bastante bueno tenemos a Berratito ya que lo tenía por el club la Betsy de extremo izquierdo que me está gustando mucho la verdad que se harta a dar también bastantes asistencias tiene muy buen pase tiene buena fuerza aunque mira unos 73 me gusta bastante como se las lleva por fuerza y por el regate y por ritmo y por tiro la verdad que va perfecto la verdad 54.500 monedas no sé si habrá en el mercado ahora la Betsy no hay en el mercado la Betsy y ya os digo es un jugador que me ha encantado y que sin duda recomiendo luego tenemos a Zlatan Ibra y Movich 90.000 monedas solo la verdad que es una ganga por Ibra la verdad que Ibra poco que explicar Efenberg que es una de las leyendas más completas del juego ya os los he traído en otros equipos que me ha encantado Larsson igual y Ljungberg que también nos lo ha traído en otros equipos Ljungberg en este pues mira solo había probado dos partiditos con él muy pocos y la verdad que me va increíble Larsson que es una auténtica bestia antes aquí como no había Neville y Ljungberg lo que usaba por eso tienen pocos partidos este equipo lo he usado más con con Tausen de extremo derecho y con el lateral derecho ponía a Walker y entonces daba link perfecto daba link perfecto como veis todos con el tope de química Tausen un jugador que va perfecto la verdad que me encanta este jugador este año es un mini Bale 5 partidos 3 goles y una asistencia en este equipo que no suele no suelo dársela mucho a estos jugadores prefiero usar las leyendas pues Tausen que llega y te mete 3 golitos y una asistencia no está nada mal y con Walker y con Walker que también es un lateral derecho muy pero que muy bueno así que nada vamos con el con el siguiente equipo a ver si quedaban si quedaban si quedaban el equipo de Castro Héroe que también os he traído el vídeo con él la verdad que muy bueno este Castro ya lo habréis visto cuando subí el equipo con él es muy bueno es muy bueno es el tiro que tiene es de los mejores del juego este Castro Héroe y que espero que le saquen tots y no sé cuándo estaré subiendo este vídeo así que igual lo han salido lo han sacado ya cuando esté este vídeo subido supongo espero que no no sé supongo que venderá Castro antes de que puedan salir supuestos tots de liga adelante o que incluyan liga adelante o algo pero ya os digo si ha salido el tots compraos el tots pero si no ha salido todavía y tenéis este héroe es brutal tenéis que probarlo además a mí me ha costado 50.000 monedas y os digo no había en el mercado no hay en el mercado es también difícil de encontrar pero es una auténtica bestia el equipo que bueno no me lo he currado mucho son jugadores que tenía por ahí por el club que si Nacho Cases españoles más que nada y que va bien la verdad este portero Adrián que me está encantando la verdad este Adrián tots es de los mejores porteros que he probado este año es uno de los mejores de la Barclays muy poca gente lo usa pero la verdad que va impresionante este Adrián y bueno voy a enseñaros ya el club voy a enseñaros unos pocos más de jugadores que tengo por ahí las leyendas que habéis visto David Luiz Berratti tenemos a Griezmann que también lo tenéis en el otro equipo a Tosic a Tremolinas Tosic que también me estaba encantando Tremolinas que dos partidos solo Buenaventura que me salió en un sobre Pantilimbo Nervo que lo he probado también y me está gustando mucho Gómez la verdad que son jugadores que recomiendo mucho Messi, Ronaldo, Ibra Hazard lo mítico jugadores así cualquiera y todavía me siguen pues sobrando para ver cuando salen más Tots y demás así que nada espero que os haya gustado este club y nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta la próxima